¿Qué tal Claudio? ¿Cómo estamos? Bien, gracias. Aquí medio nubladito el día, ¿no? ¿Cómo está el clima? Nublado, pero con adhesimientos de tormenta, dicen por ahí. Sí, tormenta. La que se está viviendo en un partido de Quintana Roo. Sí. Ya se estaban tardando, ¿no? Porque siempre hay problemas, pero ya... Pero vaya el trasfondo que existe en ese partido. Bueno, sí, es delicado. Es delicado. Porque no nada más abarca este Estado. Abarca otros Estados. Otros Estados están involucrados en este tema. Pero lo que me refiero, estas personas, ¿qué buscan en sí? ¿Servirle a Quintana Roo o servirse? Porque van por los sueldos, van por las dietas, van por los apoyos, o sea, ¿tú crees que están preocupados por servirle a Quintana Roo? Y están... Yo quiero la diputación. A mí me pertenece, ¿no? Pues a ti te pertenece. No, yo creo que no. Evidentemente, pues este es un ejemplo de que no están sirviendo a Quintana Roo, se están sirviendo ellos solos, ¿no? El problema es muy grave, este, hay que investigar, y bueno, ahí, y aparte es de mujeres, es un lío de mujeres. Pongamos en contexto a nuestros televidentes. Para que sepan. Para que sepan de qué estamos hablando. El Partido Movimiento Auténtico Social fue creado en el dos mil diecisiete y dos mil dieciocho por Cecilia Loria y compañía. Que ya no le pertenece. Que ya no le pertenece, porque todo parece indicar que se lo vendió a José Monroy. José Monroy es un empresario de la moderna, de pastas y no sé qué otros rollitos, que participó en el dos mil veinte y dos mil veintiuno en Morelos. Sí. Bueno, este tipo viene a Quintana Roo y trae a personas que trabajaron con él en Morelos. Ahí están su esposa. Sí. Que pone la lista de diputados plurinominales. Diana Laura Nava. Nava, en primer lugar, en segundo lugar, él, como diputado plurinominal. En tercer lugar, Alfonso. Alfonso Padilla, que es la manzana de la discordia. Ajá. En cuarto, otra persona, y en quinto, una mujer de la zona. Lucía Cama. Pero era casi imposible que ganaran cinco diputaciones plurinominales. Lógicamente. Lógicamente. Logre ganar uno. Y ese uno que gana es gracias a Nibardo Mena. Hay que ser razonable. Claro. Porque el otro partido local. Adiós. Perdió. Movimiento Auténtico Social, que ahora ya no se llama Movimiento Auténtico Social. Ya no, hasta cambió de nombre. Ya cambió de nombre. Ahora es más apoyo social. Más apoyo social, yo creo que más apoyo para mí, ¿no? Para el propietario. Bueno, ellos en todas estas votaciones logran obtener una diputación plurinominal que recae en la esposa de José Monroy. Casualmente. Casualmente. Y ahí ya es para pensarlo. Toma protesta el tres de septiembre. Pero ella dice, no, ¿saben qué? Quiero licencia, ya me quiero regresar. Exacto. El uno dice, ¿sabes qué? Esto a mí no me interesa. No va para mí. Y se regresa a Morelos. Y de licencia, no sé si temporal o definitiva, aún está por allá, no está muy seguro, pero recordemos que viendo este problema interno, a lo mejor le dice José Monroy, ¿sabes qué? Regresate y asume de nuevo porque hay una bronca interna, ¿no? Sí, porque sí, hay una bronca. Podría ser. Entonces, por consiguiente, como es de paridad de género, la diputación no se le... La siguiente persona es José Monroy, ese hombre, no se le puede dar la diputación. Siga la tercera persona. Y es Alfonso. Alfonso. Alfonso Padilla. Alfonsina. Padilla. Padilla. Pero esta persona que es trabajadora de José Monroy, participó en las elecciones de dos mil diecisiete y dos mil dieciocho con el Partido Verde en la Ciudad de México. Es correcto, es correcto. En el dos mil diecinueve estuvo un cargo en la Copledemon de Toluca. En el dos mil veinte y dos mil veintiuno participa. En Ciudad de México. Participa en Morelos. En Toluca. No, después de Toluca participa en Morelos también. Correcto. Con José Monroy. Entonces, uno de los requisitos que piden para ser diputados plurinominales. En la residencia. Es seis años mínimo de residencia en Quintana Roo. Y esta persona, todo parece indicar que no la cumple. No la cumple. No la ha cumplido en ninguno, yo creo. Es por eso la razón que Lucía Camal. Impugna, ¿no? Ayer metió una impugnación en el Congreso del Estado para que se vaya al tecro a decir, espérame, esta persona es ineligible, no cumple. Si hace dos años estaba en otro lado. Yo creo que basta con hablarle, oye. Googlearlo. Pero, ¿por qué le hablen? Se supone que hay una conexión entre. Se supone. Entre institutos electorales y los estados, ¿no? Sí. Y cómo justifican los otros estados que que pudo haber competido en una elección, ¿no? Ahora, el yecro dice, no hay qué les metió esta persona para cumplir ese requisito. Y cómo es que lo avaló el yecro. Ahí en Santo Domingo yo creo que es un papel, ¿no? Compramos documentos. Bueno, es que es gente chapulí, ¿no? Se le conoce así porque pues están brincando de un lado a otro, de un partido a otro, de un estado a otro, y bueno. Exacto, vaya, es una nueva cepa de políticos. Sí, y qué mal, porque todos ellos nos representan, ¿no? Al final. Exactamente, entonces, este, te preguntas, ¿en verdad quieren representar a los quintanarruenses? O están buscando el dinero. Representarse ellos mismos, ¿no? Representar a sí mismos, y el dinero que deja ser diputado. Claro. Entonces, en tanto, ayer, Lucía Camal dice, espérame, ella no puede ser diputada porque ella, ella hace siete días tomó protesta, ya, ya es una integrante de de la décimo séptima legislatura en Quintana Roo, Alfoncina. Padilla. Padilla. Incluso ya tiene su primera iniciativa, que es la que va a ser una iniciativa para que el Congreso del Estado tenga rampas para las personas, para las personas minusválidas, porque no tiene forma. Bueno, muy buena iniciativa. Ella tiene un problema temporal con la pierna. Sí, pero bueno, o sea, hay un trasfondo ahí, ya tiene que ver con cómo llegó y por qué está ahí, ¿no? Exactamente. Entonces, ahorita, la tormenta está en el partido ex Movimiento Auténtico Social, hoy día, más apoyo social. Más apoyo. Vaya políticos que nos llegan a Quintana Roo. Dios mío. Soy Sergio Masté. Claudio Espinosa. Para Contrapunto Noticias. Y Cancún Channel. Síganos en nuestras diversas redes sociales y plataformas. Hasta la próxima.